De un pecado me acusan Pero nadie comprende Que el amor verdadero vida No traiciona ni ofende No me importa que digan Que yo vivo mintiendo Aunque tú no lo creas vida Yo te sigo queriendo La calumnia es cobarde Y a mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia No concibo venganza Hoy te busco y te digo Que me muero por verte Si un pecado he tenido vida Ese ha sido quererte Que la calumnia es cobarde Y a mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia No concibo venganza No concibo venganza No concienza está limpia Gracias.